A ver, el juego El rojo fuego Está a modo random Vale, no sé que movida me hizo mi hermano Que está a modo random Para que me salgan los pokémons Muy random y todo así Muy aleatorio Mi hermano me ha enviado las reglas del juego Solo se puede capturar un número limitado De pokémons por ruta Todos los pokémons tienen que tener un nombre Luego los pokémons de mayor nivel No pueden superar el nivel máximo Del líder de gimnasio De gimnasio o pokémon dominante Luego, bueno, cuando un pokémon Me lo matan, pues ya ha muerto Vale, ya ha muerto para siempre y no puede volver Y bueno, evidentemente si me matan a todo el equipo Pues acabo el juego Y tengo 20 vidas, ¿vale? O sea, me pueden matar hasta 20 pokémons Si me matan 20 veces Pues hasta luego, maricarme Y se acabó también el juego Hola Este es el mundo de pokémon Me llamo Oak Para la gente me llamo profesor pokémon Se petó la cam ¿Cómo que se petó la cam? Vale, vale, vale ¡Ah! Que voy a ver las iniciales ya ¡Wow! Y ahora vendrá a ver ¡Alto! No te vayas A ver, mi hermano me dijo Que sabía que pokémon iba a elegir yo Verás, verás No sé cuál voy a elegir Vale, la B creo que era esta ¿Eh? Vale ¿Vale? ¿Que está en inglés eso? Vale, eso se raya Vale Vale, creo que voy a elegir a este Sí, vale Vale, ya está Está claro Está clarísimo Por supuesto Se va a llamar David, chicos ¿Naturaleza floja? ¿Es flojo David? ¿Es flojo el David? Vaya por Dios ¡Ay, che! ¿Hay que luchar ya? ¿Con este señor? Oye, pero él no tenía DS ¿Y eso qué tipo es? ¿Te imaginas que me matan ya? ¿Qué hago esto? Es que no sé qué hace ninguno Ese combate no cuenta Claro, porque voy a morir ya No me lo puedo creer ¿Hace algo? Es que tiene pinta de que no, ¿verdad? Su puta madre De verdad Ah, claro, tiene sentido Me cago en la puta Pedazo de lucha, chavales Es súper interesante, ¿eh? Me cago en la raza No puede ser No puede ser Voy a morir ya, tío No puede ser Voy a morir ya Voy a morir Ya, tío No me lo puedo creer Y falla No me lo puedo creer Esto es coña Esto es coña Bueno, vale Pero no, no Ya no sirve esa mierda, ¿no? Claro Por favor, ataca Y mátalo, por favor No 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 me lo puedo creer De verdad Vale, este no Este no No contaba Ay, 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 ay Vale, aún no contaba Es verdad Es que, ¿sabes mi problema? Que yo no sé de qué tipo es este señor O sea, mi señor, no David, no Sino el otro Verás Me lo va a dejar tonto Verás, tío No puede ser Ya me van a matar Ah, bueno Más mal que le cuesta Va, por favor ¿Cómo que no? Ahora me lo duerme, tío ¿Cómo que me lo duerme? ¿Te puedes despertar? ¿Qué? No, 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 no Esto tiene pinta de que me va a matar Ay, no Vale, esta me lo cargo ¿No? ¿Puedes dejar de fallar de David, colega? ¿No puedes fallar tanto? Es flojo, ¿no? Era flojo este señor No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no Lo veía chungo, ¿eh? Aquí ya empieza la movida Vale, vale A ver, vale Tendrá que él ir un poquito Al chiquillo Ah, claro Es verdad Ay, 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 señor ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ah, no! ¡Venga, va, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la izquierda hay una ruta Puedes capturar otro copo Pero no pases de la hierba Vale, me quedo por la hierba Vale, me tengo que capturar a este bicho Ahí va Me lo he cargado No sé qué hacer No me lo quiero cargar Ay, señor ¿Qué va a hacerme este? ¿Qué hago? ¿Otro? Si le tiro otro No me lo puedo creer ¡Gonzalo! No me lo puedo creer Ya 19 midas me quedan solo ¿Qué dices, tío? Me han matado a Gonzalo Es que no sé con qué darle Para no matarle, chicos Ay, 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 ay ¿Qué hago? Le tengo que dar la poción Le tengo que dar la... Le tengo que dar la poción Si no le doy la poción Hasta luego el juego Me levanto y me piro Le voy a dar la poción, chicos Eh, se va a poder usar pociones Y objetos Me refiero Es que si no Ella va hasta aquí Pero es que no puedo estar Todo el rato huyendo O sea, es que entonces Ya no puedo capturar aquí Voy a darle a este A ver Vale Bueno, no No he huido Se ha ido Puedo seguir capturando En esta parte ¿Puedo capturar? Ay, no sé qué hacer Ah, bueno Pero este me lo voy a cargar Que tiene sofoco Nada Ya no puedo capturar ¿O qué? Vale, vale, vale No me mates No me mates No me mates Por favor Su puta madre Big Trevor Ay, de verdad Pero que solamente me queda Que no puedo No puedo atacar más Vaya Tera, es súper eficaz Sí, guau Me lo he cargado Dos de cinco Dos de cinco Deja de bajarme cosas Me tengo que atacar otra vez Una más Y a ver qué pasa Pero me va a matar Sí, sí Lanzo ya Era por va A ver si le he bajado Un poquito No, que no puedo hacer nada Ya lo sé Que no Que me he equivocado Que deja de lanzarme cosas De verdad Su puta madre Pensaba que lo capturaba No sé qué hacer Me he ruso No puedo matarle Si lo mato Pues nada Al siguiente Sí, total Vale Voy a probar A ver si así ve Joder 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 De verdad Joder Ay, de verdad Ay, de verdad Pues ya me ha dado Se me ha parado el corazón Se me ha parado el corazón Se me ha parado el corazón Y de verdad No sé si le ha parado el corazón No sé si le ha parado el corazón No sé si le ha parado el corazón No sé si le ha parado el corazón